Hola Valledupar, buenos días. Hoy es día lunes 26 de enero del año 2021 y nos encontramos en la mítica Plaza Alfonso López de la ciudad de Valledupar. Ojos al detalle. Esta plaza es una de las plazas más arbolizadas de Colombia y el mundo. Para mí es un orgullo como vallenato que mi ciudad ame la naturaleza, disfrute la naturaleza y sobre todo proteja la naturaleza. Desde protección ambiental nos sumamos a la defensa del cerro de Hurtado, relicto del bosque seco tropical.